Estampita Moradita 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 De esa cabeza incurable, no hay nada que hacer La viejita y la casita, mis hermanos que dolor Yo te triego mi estanchita, que ores por él Esta pinta moralita, júralos del mal Oh señor de los milagros, ¿qué haremos sin él? Esta pinta moralita, júralos del mal Oh señor de los milagros, ¿qué haremos sin él? Esta pinta moralita, júralos del mal Oh señor de los milagros, ¿qué haremos sin él? Esta pinta moralita, júralos del mal Oh señor de los milagros, ¿qué haremos sin él?